Voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú Voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú Después le pongo un letrero grande, en nube blanca que diga la luz Después le pongo un letrero grande, en nube blanca que diga la luz El que no vuela no sube, a ver a la luz en la nube El que no vuela no sube, a ver a la luz en la nube El que no vuela no sube, a ver a la luz en la nube Mira el que no vuela no sube, a ver a la luz en la nube Cuando la luz sea señorita y alguien quiera hablarle de amor Cuando la luz sea señorita y alguien quiera hablarle de amor El tipo tiene que ser aviador para poder hacerle la visita El tipo tiene que ser aviador para poder hacerle la visita El que no vuela lo sube, a ver a la luz en la nube Mira, mira, el que no vuela lo sube, a ver a la luz en la nube Mira ese huesito en las nubes, a ver a la luz en la nube Pero no sube, mira, no sube, a ver a la luz en la nube Les diré cuál es el motivo para hacer esa casa en el aire Les diré cuál es el motivo para hacer esa casa en el aire Así el camino no lo sabes tú, así el camino no lo sabe nadie Así el camino no lo sabes tú, así el camino no lo sabe nadie El que no vuela lo sube, a ver a la luz en la nube Mira, mira, el que no vuela lo sube, a ver a la luz en la nube Mira ese portal en las nubes, a ver a la luz en la nube No, 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 en las nubes A ver a la luz en las nubes